La confirmación de un caso que presenta los nexos en investigación como fue difundido tanto en el reporte provincial como en el comunicado oficial que emite nuestro área programática se confirmó en el día de ayer a la tarde por lo cual está en marcha toda la investigación de terreno que llevamos adelante para identificar todos sus contactos y hacerle cumplir su aislamiento social obligatorio estricto por 14 días como también la identificación de las fuentes de infección que se realiza ante la aparición de un caso donde no se detecta un viaje un antecedente de exposición ante un caso confirmado todo este trabajo de campo lleva un tiempo para poder de alguna manera dilucidar armar, reconstruir la cadena de transmisión epidemiológica por la cual se pudo haber infectado una persona y también para hacer todas las acciones de bloqueo y evitar la dispersión del virus en nuestra comunidad La aparición de un solo caso como es esta situación no cambia la situación epidemiológica general que nos encontramos en una fase de contención sin circulación comunitaria por el momento declarada eso hay que llevar tranquilidad a la sociedad porque parece que ante la aparición de un caso en donde no se identifica su fuente de infección toda la sociedad obviamente se pone un poco inquieta desconfía de que exista un marco de circulación comunitaria sí hay que tener ciertas consideraciones uno obviamente que se alerta y es lógico y hasta necesario que la sociedad tome conocimiento de esto de cómo es la realidad quiero hacer una mención aparte sobre este punto pido por favor a los medios presentes y a los no presentes que seamos responsables en transmitir la información porque nos genera, justamente nos altera nuestro trabajo es lo principal que altera cuando se da mala información o se personaliza la información se difunde de una manera errónea se generan teorías hasta conspirativas entonces pido responsabilidad en eso que esperen a que se realice el trabajo y no necesariamente querer ir con una primicia porque cuando nos enfrentamos a las entrevistas con las personas las personas están muy enojadas quiero que sepan eso porque uno habla desde una institución y no les quieren dar información entonces fijen el daño que hacen a toda la sociedad por adelantarse, querer generar una primicia generar un daño muy importante que tal vez nos cueste una circulación comunitaria por tener miedo, por ser discriminados nos genera un trabajo excesivo junto con la policía que tiene que ir a proteger a esa familia entonces tengan por favor esa consideración social ese también es parte del comportamiento social que necesitamos en esta pandemia eso es importante y que